Hola grandes amigos del mundo del coleccionismo, comenzamos una nueva video review. Y en este caso tenemos aquí otro magnífico set para la LEGO Ciudad que estamos montando y es la referencia 10.264 de LEGO Expert Creator, el Corner Garage. Es un set que se compone de un garaje muy guapo, gasolinera y algunas cositas como la caza de un vecino y una pequeña tienda, bueno, digamos un veterinario. Ahí podéis ver cómo se desmontan las piezas o el set de LEGO Expert y cómo queda una vez finalizado. Y sin más, vamos al lío con la pedazo de pieza. Estas piezas son mías, las he incorporado yo ahí, pero ahí tenemos lo que es la gasolinera, una chica que viene ahí después de haber pagado la gasolina para cargar gasolina en la moto, la mecánica, o también que atiende en el garaje, el coche. Y una cosa muy guapa de este set es que incorpora, si veis aquí, tiene esta pequeña ruedita que si la giramos podemos echar y cerrar para que se vaya a su casa la mecánica. Y cuando abre por las mañanas, pues listo, ya podemos volver a trabajar. Aparte en esta pieza tenemos un enganche detrás que podemos de verdad enganchar coches. Aparte tiene completamente para bajar hasta abajo y para subir lo que sea necesario la grúa. Está muy chulo en el vehículo, muy guay. Es un solo conductor lo que cabe dentro. Y detrás trae también esa cadena por si queremos poner doble seguro, digamos, al vehículo que queramos coger con la grúa. También podemos meterlo perfectamente. Y sin más, vamos al lío. Vamos a enseñaros las partes de las que se compone este pedazo de set. Vale, a ver, ¿cómo la comenzamos? Vamos a empezar por arriba. Voy a apartar un poquito todo esto. Voy a empezar parte por parte enseñándoos aquí. A ver, quito esto. Carretera afuera. Aparto un poquito el corner garage. Y dejo la zona centro para enseñaros. Vale, vamos al lío. Lo primero, vamos a sacar la pieza de arriba. Son fácil de extracción y de colocación. Luego os enseño por qué y cómo se colocan. Aquí tenemos primero la parte superior. La parte superior. Una pequeña azotea. Con la cual tenemos una entrada a la azotea. Para cuando queramos ir a la azotea podemos entrar o acceder. Desde aquí. Aquí tenéis mi carita de Lego dibujada en la uña. Una foto que subí a Instagram. Por cierto, seguidme en Instagram. Tenéis todas mis redes siempre abajo en los vídeos. ¿Vale? Muy chulo para que se tome su descancito el personaje de Lego. Ahí puede disfrutar o regar las flores. Esta es la parte superior. Vale, ahora tenemos una segunda parte. Que es la segunda planta. Como podéis ver, flores en las ventanas. Muy chulo. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás siempre son simples. Porque tampoco tiene que enseñar nada. Y luego por dentro podéis ver con definición. Ahí tenemos un pequeño sofá. En el cual podemos poner a nuestra Lego pieza o nuestros invitados. Por detrás, además de unas vistas excelentes hacia la calle. Tenemos un televisor antiguo con sus antenitas para poder ver. Ahí tenemos para que pueda cocinar todas sus cositas. Vamos a quitarle la minifigura un momento. Ahí tenemos también un microondas. No sé si estará haciendo ahora algo nuestro Lego personaje. Sí, unas galletitas al horno. Y aparte iba a freír, me imagino, que un huevo en la sartén. Que la tenéis ahí también. En los hornillos superiores. Luego además tenéis un vaso. Agua fría y caliente. Tenéis también aquí algunas cosas para... Un cuchillo y una cuchara para hacer la comida. Un pequeño reloj. Ahí tenemos la cama por si el chico tiene sueños. Que también merece un descanso. Y se puede acostar perfectamente para dormir. Además las vistas son buenas también. Y la ventana. Y por último, bueno, aquí tenemos un camión que ha montado de Lego. El chaval le gusta también Lego. Y un disco de música colgado en la pared. Y aquí... Un cuarto de baño. Tenéis ahí el váter. Arriba la cisterna para poder tirar. Y el rollo de papel justamente abajo. Un cuarto de baño. Los gustos y necesidades de azario. No sé dónde se va a duchar. Pero bueno, por lo menos puede vivir. Seguro que se ducha en el gimnasio. Vale. Vamos con la siguiente planta. Es la primera planta de este set. Bueno, lo que os decía. Son de fácil enganche. Lo que se coloca son piezas lisas en todos lados. Excepto en algunas que, por ejemplo, tiene aquí dos enganches. Estos tres enganches. Estos dos. Y con esto engancha una pieza a la otra. Vale. Para que sean fáciles de quitar. Luego, aquí tenemos al veterinario. Vale. Ahí tenemos que se llama Dr. John's Animal Care. Y abajo pone... No snake. Vale. No serpientes. Vale. La cruz del veterinario. Que es de cachorritos. Y ahí tenemos al veterinario que está tratando a un pequeño conejito que está malito. Vale. Y como podemos ver, por la parte superior, tenemos también un sofá. Ahí tenemos a la dueña del conejito, la que ha traído el conejito. Otro sofá. Un pez en pesera. Aquí una indicación de dónde está situado el veterinario. Una taza. Una flor. Ahí tenemos un loro que tiene el veterinario. Aquí tenemos un pequeño balcón al cual se puede salir perfectamente por si queremos salir. Nos dejamos cerrar. No se vayan a escapar los animales. Vamos a dejar otra vez a la chica. A la cría. Ahí alterando la vida y la paz del pobre pez. Por aquí entramos al veterinario. Las escaleras. Y ahí vemos al veterinario con su mesa. Con el conejito. Ahí tenemos también un pequeño... A ver si puedo retirar esto un poco. Como si fuera una mascota. Como si fuera un haster. Pero no es un haster. Es una rana. Que tenemos ahí... Podría haber sido un ratoncito o algo. Pero es de Harry Potter y haber puesto un poquito más grande esto. A ver, dame un segundito. Voy a colocar... Soy muy estricto con estas piezas. Y me gusta tenerlas perfectas. Hay algunos botes. Medicinas. Aquí donde estudia el veterinario. Ahí también puede ver el pez por dentro. Algunas cositas que tiene apuntado el veterinario ahí de los animales. Y por último... Aquí en una esquina... Su material quirúrgico para tratar a las mascotas. Muy chulo. Muy guay este set de Lego. Vale. Tercera pieza. Y por último... La planta baja. Vale. Voy a quitar un momentito la moto que se me va a caer. Y el camión... O... La grúa. Moto y grúa. Y os enseñamos por dentro este set increíble. Primeramente por delante. Lo típico. Gasolinera. Para echar gasolina. Muy chulo. Aquí tenéis también para limpiar el parabrizas de los coches. ¿Qué más? Hay algunos repuestos por detrás. Neumáticos que vende el de la gasolinera. Hay algunas cosas para cargar el combustible o el aceite. Ahí podéis ver una máquina elevadora. La elevadora podéis realmente poner un coche. Y se puede elevar hasta esta altura. Para poder situarlo o arreglarlo. Vale. Es muy fácil. Simplemente... A ver. Dame un segundito que me traje un coche de los míos de mi colección. De los que más me gustan. ¿Vale? Lo podéis colocar perfectamente encima del elevador. Dame un segundo que lo coloco. Es que como lo estoy echando para atrás se me va un poco. ¿Veis? ¿Que luego lo queréis bajar? Pues le damos... Lo accionamos. Y bajamos el coche. Este no se nota tanto. Ya baja. ¿Vale? Lo quitamos. Lo que os he dicho es fácil. Es simplemente... Arriba. Abajo. ¿Vale? Luego, ¿qué más tenemos? Por ahí se ve una mascota que tiene el mecánico. Un perrito muy guay. Luego es la chica. Muy chula. Viene con un sudor de cenota que ha trabajado. Y por dentro podemos ver piezas de mecánica. Aquí al fondo. Podemos ver la caja del mecánico. El escaparate, neumáticos, etc. Voy a aclarar un poquito con luz. Para que se vea mejor. Y el mecánico intentando, digamos, equilibrar un neumático. Muy chulo esa pieza. El perro es muy básico. Muy normal. ¿Vale? Es un perrito de estos normales. Que acompaña como fiel compañero al mecánico. Y el mecánico lo podéis ver. Un segundo que es suelto la pieza. El mecánico. Que está más feliz que una perdiz. Con la ropa y con las piezas en el peto. Muy chulo. Un segundito que lo estoy colocando. ¿Cómo lo tenía? ¿Qué más tenemos por aquí? Las escaleras que suben, como no, a la siguiente planta. Y la entrada de la tienda de mascotas. La entrada de la tienda de mascotas es independiente a la del mecánico. ¿Vale? Que son diferentes sitios. Aquí tenéis escondido el sistema. Bueno, la parte trasera donde tenemos un barril de aceite. Y esto que aquí, si pulsáis, ¿vale? Esto es lo que os acciona el compartimento para subir los coches. ¿Y veis? Tip. Para arriba. Tip. Uy, me estoy subetando con el dedo por el otro lado. Lo siento. Dame un segundo. Vale. Tip. Tip. Para arriba. Tip. Para abajo. ¿Vale? Muy, muy fácil y muy divertido. Y luego, aquí tenéis lo que es la malla. Giramos, giramos, giramos. Y cerramos para que se pueda ir. Y listo. Este es el magnífico set del taller. Muy chulo. Todas las partes. Planta baja. Ahora lo que os decía. Que son muy fáciles de colocar. Planta. Primera. Las podéis alternar. Yo es que me gusta dejarlas exactamente como vienen en los sets de Legos. ¿Vale? Pero podéis poner esta abajo y la otra arriba. No habría problema. Aquí está la segunda planta. ¿Vale? Solo encajan un poquito y ya quedan completamente encajadas. Y por último, el techo. Igual. Encajamos por un lado. Encajamos por el otro. Y listo. Techo terminado. Perfecto. Y colocado. Ahora vamos a colocar un poquito la carretera que tenemos por aquí. Colocar recto. Dame un segundo nada más. Coloco esto. Aquí mismo. Coloco esto al lado. Uy. No me acordaba. El taller está cerrado. Coloco esto aquí. Coloco esta pieza aquí. Un segundo que no voy a tardar nada. Colocamos a este cruzando la carretera. Le colocamos el enganche. Y si queremos doble seguridad. Lo que os he dicho. Le quitamos esta cadena de un lado. Y lo ponemos por debajo del coche. Ponemos la cadenita. Como sabéis, todos los coches tienen... O... Bueno. La mayoría. Bueno, sí. Todos los coches. Siempre tienen algo por delante para engancharlos. ¿Vale? Aparte de lo de la cadena. La cadena es un sistema de seguridad extra. Que como he metido la cadena donde iba... Esto ahora me está acostando con el coche. Vale. Ya. Y la moto echando combustible. Vamos a dejar esta aquí que está bajado para ir a abrir la entrada. Listo. Vamos a dejar cerrado y listo. Aquí tenemos finalizado una nueva video review para el canal. Espero que os haya gustado este asombroso set de tres plantas de Lego Expert Creator. Ahí tenéis, como os dije, que podemos colocar el coche. Eso lo ha traído y lo tiene colocado en la grúa. Y sin más, os dejo, chicos, que la mecánica tiene que meter el coche dentro del garaje para seguir con lo que tiene que hacer. Ya. Vamos a meterlo también en el coche. Acabo de hacer saltar no solo una pieza, sino que acabo también de hacer caer el coche. Menos mal. Lleva el seguro. Vale. Ahí está la mecánica. Volvemos a colocar el cochecito. Bien enganchado. Un segundo. Y nada. Que aquí nos quedamos con la mecánica. Metiendo el coche, que se acaba de caer otra vez. Para repararlo o hacer lo que tenga que hacer. Nos vemos en una próxima video review, amigos coleccionistas. Wow, yeah. Aquí está el córner garage en la casa. Sí, señor.